Nominaciones en los Oscars, no ha podido superar en vistas a Bird Box. De acuerdo con información del portal de noticias, La República, Netflix reveló que la cinta protagonizada por Sandra Bullock cuenta con 4,8 millones de reproducciones, mientras que el filme dirigido por Alfonso Cuarón ha recaudado 3,6 millones de reproducciones. En la plataforma, 6 de cada 10 suscriptores han reproducido desde hace dos semanas el largometraje protagonizado por Yalitza Aparicio, lo que ha generado que Roma se convierta en el largometraje en español más visto en sólo 28 días. Sin embargo, la gente ha optado por ver Bird Box, ya que 7 de cada 10 personas deciden ver el thriller apocalíptico, filme original de Netflix, lo que deja un poco en desventaja a Roma, al no poder lograr posicionarse por encima de Roma en la plataforma streaming. Sigue leyendo, préstamos, gota a gota, supuesta razón por la que decidió aventarse de puente con su hijo Estás Buenísima, le dice repartidor. De Uber Eats a Jimena Sánchez y ella lo exhibe Galilea Montijo Calla a Gael García Bernal frente a la cámara. Desde hace un mes Kevin busca a su hija Isabel a causa indignación, publicida de Coca-Cola en aviones.